Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy les traigo el noveno video de nuestra serie Soluciones al Instante. En videos anteriores hemos aprendido a utilizar algunas páginas gratuitas que nos ayudan a mejorar nuestras imágenes para grabar con nuestro cortador láser. Un ejemplo es la página ImageR, la cual usamos para nuestro cuadro de Spotify que hicimos en San Valentín y que explicamos con detalle. Si no lo has visto, te dejo el link abajo del video en la cajita de descripción. El día de hoy vamos a utilizar otra página gratuita para convertir cualquier imagen incluyendo fotos y logos en vectores. La página se llama PICSBG.com. Haciendo clic aquí pueden cambiar el idioma. Yo lo dejaré en español. No necesitas registrarte y durante la realización del video hice varias pruebas con muchas imágenes y en ningún momento me pidió pagar o me salió algún aviso de límite de conversiones, por lo que podemos usarla con tranquilidad. Vamos entonces a probar con fotografías. Hacemos clic en el botón verde para subir el archivo. Algo importante es que la imagen no debe superar los 4 megas, ya aquí podemos ver una vista previa de cómo quedaría la foto. Tenemos varios filtros que podemos ir probando. La opción internal es ideal para convertir la foto en silueta, conservando algunos detalles. Aquí cambiaremos el color del vector pero yo recomiendo dejarlo en negro. Imaginemos que me gusta cómo quedó aquí. Hacemos clic en descargar SVG y esperamos. Aquí lo tenemos. Ya queda elección de ustedes abrirlo con el programa que vayan a usar. En mi caso lo usaré en Liveboard. Hacemos clic con el botón derecho del mouse, abrir con y elegimos el programa. También pueden arrastrar el archivo a la ventana de Liveboard si lo desean. Cambiaré la capa a modo relleno. Como pueden ver ya la imagen está sin fondo y como vector, por lo que no tenemos que hacer ningún paso adicional para usarla. Probemos con otra foto. Como les dije, es cuestión de probar cada filtro hasta encontrar el que más les guste. Veamos cómo queda este en Liveboard. Pues se ve igual que la vista previa en la página. Probaré con esta imagen del anime Kimetsu no Yaiba. La opción por defecto ya se ve muy bien. Este filtro está genial por si queremos hacer unos cuadros en capas. Esta última opción está perfecta para hacer proyectos donde podamos pintar con acrílicos. La abrimos en Liveboard. Aquí la tenemos. Podemos ponerla en modo relleno o como delineado con líneas guías para pintar. Probemos con esta imagen de Grogu. Podemos ponerla en la página. lente si por ejemplo queremos grabar esta imagen en acrílico transparente para esas lámparas de luz LED aquí la tenemos en LIVOR ahora probemos con esta foto de Zendaya y Tom me gusta así desagrupamos y quitamos lo que no nos interesa ya la tenemos lista para grabar en acrílico para una lámpara LED hagamos ahora la prueba con este camión nos da más detalles cuando elegimos la opción fuerte de nuevo es cuestión de probar cuál resultado nos gusta más para nuestro proyecto como ven he trabajado con varias imágenes y en ningún momento me ha aparecido alguna advertencia por límite de vectorizaciones haremos una última prueba usaremos el logo de mundo manualidades yo creo que en este caso no hay mucha diferencia en cuanto a los filtros quizás no tenga un acabado perfecto de líneas como lograríamos cuando usamos programas como ilustrador o Corel o el mismo LIVOR que podemos dedicar tiempo para vectorizar pero si eres principiante o no tienes mucho tiempo creo que esta página nos ayudaría un montón con el filtro internal se me ocurrió esta idea pero lo pondremos difícil vamos a buscar una imagen de Daenerys de la serie Juego de Tronos usaremos esta imagen subimos el archivo me encanta y seguro me preguntarás que se supone que vas a hacer pues algo como esto espero que el vídeo te haya sido de utilidad si es así comenta y comparte se les quiere un montón mil bendiciones y hasta luego y hasta luego x